Añadyo por favor Me está tomando el muchacho video Yo lo traigo Teléfono Agua, agua Agua No, 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 no No, 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 no Ay, lo está Ay, lo está todo horrible Que está bien Es que los cotorrisos están amarillos Está siendo maravilloso No, ya, sí, 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 sí Sí, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.